hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro nuevo vídeo de viernes bueno feliz semana santa felices pascuas felices todo lo referido a esta fecha hoy hay vídeo igual de todas maneras porque yo ya lo grabo antes y se los traigo hoy les presento al nuevo integrante del canal sí que es este nuevo bebé el micrófono para mejorar muchísimo más el audio porque bueno mejoré la imagen ahora me faltaba mejorar el audio así que bueno espero que les guste tanto la imagen como el audio nuevo así que bueno esto capta muchísimo más los sonidos así que puede ser que escuchen ruidos de mis gatos que ahora están comiendo puede ser que escuchen ruidos de los pajaritos de los gallos y de todo lo que anda dando vueltas por alrededor de mi casa así que bueno nada espero que de todas maneras el vídeo les gusta igual así que vamos a arrancar no vamos a dar mucha más vuelta tiene el vídeo de hoy se trata acerca de del tema como como vieron en el título acerca de esto que son las webs y las aplicaciones que nos facilitan muchísimo a los ilustradores y diseñadores así que los invito a que busquen estas webs que bajen estas aplicaciones y demás porque tanto para diseñadores como para ilustradores les van a servir y les va a hacer de mucha utilidad les van a facilitar mucho y de hay para ver los colores hay para ver posturas hay de todo así que los invito a que a que busquen y bueno que curiosen mucho porque están muy buenas esto es un tema que lo vimos el jueves pasado en el vivo que hicimos en instagram y facebook pero bueno lo quería traer más detallado acá así que van a poder ir viendo imágenes y de todo para que estén al tanto de estas aplicaciones y webs que les van a hacer realmente mucha utilidad así que el lápiz y papel para anotar y arrancamos con este vídeo pero antes de arrancar les voy a decir que nada que se suscriban al canal que activen la campanita les dejo mis redes sociales para que puedan seguirme por ahí y si sos nuevo en el canal bueno te invito también a que te suscribas que hagas todo lo que acabo de decir y que pases a ver los vídeos anteriores que también están muy interesantes hay temas que están muy buenos así que los invito a pasar por allí al final del vídeo les tengo una super noticia así que espero que estén ahí al final del vídeo para ver esa nueva noticia que tengo para ustedes ahora sí no vamos a dilatar más la situación y vamos a arrancar con el vídeo de hoy bien como les contaba el vídeo de hoy trata de webs y aplicaciones que nos van a solucionar un poquitito más la existencia y la forma de trabajar bien vamos a arrancar con páginas webs y igual de todas maneras todo lo que esté relacionado con con aplicaciones que también estén en el teléfono lo voy a ir mostrando así que ustedes no se preocupen pero no vamos a dar muchas más vueltas y vamos a arrancar con el primero vamos a arrancar con interés sin interés es una página que está muy buena para buscar referencias si también puede subir sus trabajos pero van a encontrar ideas y referencias para todo no necesariamente para ilustración o diseño si pueden buscar no se quieren hacer un mueble para su casa pueden buscar ideas con buscar absolutamente de todo la primera vez que entren a pinteres les va a pedir que elijan los temas de interés y una vez que eligen los temas de interés y se registran les van a empezar a salir de todo referido a lo que ustedes eligieron bien se pueden crear un tablero donde están esos pines que ustedes van seleccionando como favoritos y a su vez pueden generar distintos tableros depende del interés pueden tener de ilustración de cocina de plantas y demás pueden hacer todo lo que ustedes quieran está súper bueno y van a conseguir muchísimas ideas geniales también tiene su versión móvil que se los voy a estar poniendo acá en pantalla que es muy fiel a la página web así que para buscar referencias se los súper recomiendo si están con bloqueo creativo de más para que entren y busquen porque la verdad está súper bueno vamos con la siguiente web vihans vihans es un portfolio online si es como pinteres también pero a su vez también podemos bajar por ejemplo podemos buscar tipografías gratis en vihans y nos van a salir un montón de tipografías gratuitas de autores y que las crean lo que tiene es que por ahí no están todos los caracteres por ellos que tienen acento no suelen estar algunas tipografías y otras no algunas no tienen números otras no tienen símbolos entonces bueno es tratar de encontrar van a encontrar tipografías muy originales pero que a lo mejor les faltan ciertos detalles si en este caso les doy un ejemplo pero pueden buscar de todo van a encontrar muchísimos artistas mucho de diseño gráfico hay acá pero lo que tiene esto que no se suben si ustedes se van a crear el portfolio online y van a subir sus publicaciones no subirlas como por ejemplo en instagram que hacemos un dibujo y lo subimos bien hacemos una ilustración la publicamos no acá tratamos de hacer de armar justamente nuestro portafolios porque nos puede servir para presentar a empresas el día que ustedes manden un currículum pueden mandar justamente el link de vihans con todo su arte y todos sus obras entonces nada les recomiendo que que suban las mejores ilustraciones los mejores trabajos de diseño o las mejores fotografías lo mejor que tengan si de lo que ustedes de todos los trabajos que tienen lo que ustedes consideren lo mejor lo mejor acabado lo mejor terminado lo mejor todo eso que lo pongan ahí vihans también tiene su versión de aplicación para para el celular así que también los invito a que se la descarguen y a su vez ahí pueden subir historias así que está muy bueno tiene una opción cuando ustedes entran a su perfil que pueden ver en cada al costadito si abajo de su imagen de perfil les dicen cuántas vistas tienen cuántos la ex y demás y a su vez tienen un botón que dice crear portafolio y los lleva a una página donde se pueden crear un portafolio más portafolio todavía y más profesional todavía así que está muy bueno sería como una página web gratuita está muy bueno aprovechen lo es todo gratuito así que los invito y como les decía en la parte de móvil pueden ver que tiene para historias también pueden subir historias como en instagram así que los invito a descargarse y bucear por bien muy bien vamos con el siguiente arte station arte station es como también como bien si nada más que está todo en inglés es un poco más rebuscado las imágenes que subimos tienen que tener determinadas determinadas dimensiones y demás también tiene su versión de aplicación para el teléfono bien y van a encontrar hay mucho arte 3d mucho render 3d mucha creación de paisajes creación de personajes para videojuegos es como un muy amplio está bueno no van no sé si van a encontrar tipografías nunca probé de buscar pero creo que no siempre todo referido a ilustración así que indaguen en art station está muy buena es un poco más complicado de usar porque está en inglés pero nada del otro mundo así que también los invito a que indaguen por arte station muy bien ahora vamos a ver dos vamos a ver dos webs que están súper interesantes si nos van a ayudar muchísimo más que nada ilustradores una puede ser más para también para diseñadores pero más que nada se los recomiendo para los ilustradores que son brashis y que la están viendo acá vamos primero con esa que es para descargarse pinceles para photoshop van a encontrar de todo acá por ejemplo yo estoy buscando pinceles de pasto y bueno pueden descargarse esos pinceles porque son súper súper útiles a su vez cada pack de pinceles que se bajan tienen un montón de pinceles más adentro no es que trae uno si por ahí se lo bajan y tienen 20 tipos de pasto distinto adentro así que bueno los invito a que indaguen mucho y que busquen por rayisi porque van a encontrar muy buenos pinceles para photoshop la siguiente web es 10 y 10 y si es una web para descargar texturas si en las dos páginas además tienen el nombre como muy similar tienen las versiones pro para descargar sí y las versiones free en este caso la versión free está muy buena en ambos casos y los invito a que prueben de descargar texturas para aplicar a sus ilustraciones porque van a encontrar cosas muy buenas acá yo por ejemplo busco texturas de papel y les muestro lo que encontré y está muy bueno para aplicar las ilustraciones así que los invito también a que practiquen de aplicar texturas buscándolas por acá porque por ahí en google a veces buscamos tienen marca de agua entonces acá la podemos conseguir en alta calidad y súper variedad de texturas de todo lo que quieran muy bien sigamos con la siguiente zbork zbork es un está muy rara se muy como muy muy extraña esas caras pero bueno zbork es una web en la cual nosotros tenemos un maniquí medio extraño que le podemos cambiar las luces y agregar distintos focos de luz y ahí podemos como practicar para pintar sombras y luces en nuestras ilustraciones por ahí queremos hacer una ilustración con una luz de determinado lugar entonces nos podemos guiar con esta web haciendo este maniquí iguales copiando donde estarían las luces y sombras la siguiente palabras aleatorias y palabras aleatorias es una web que simplemente te tira palabras aleatorias así como dice el nombre bien nosotros podemos poner la cantidad de palabras que quieran y un cierto temario o completo yo lo pongo completo siempre y le pongo la cantidad de palabras por lo general uso dos bien y lo que hace es tirarte dos palabras random y con eso lo que hago es ilustrar a veces cuando tengo bloqueo creativo utilizo de esa página para que me tire dos ideas y en base a eso hacer una ilustración así que también jueguen con eso cuando tienen bloqueo creativo porque a lo mejor salen muy buenas ideas que no se las esperaba una de las webs que más amo en el mundo planetario mundial es adobe color adobe color es una página que amo y la uso muchísimo es esta página web de adobe que es la rueda de colores y bueno agregaron hasta cosas nuevas y agregaron la herramienta de degradado que está súper genial acabo de descubrir haciendo esto porque había entrado hace unos días y no estaba de hecho conocimos el vivo no estaba y ahora está así que excelente estoy re feliz con esa herramienta pueden elegir distintos puntos de color y les va haciendo un degradado súper lindo así que también aprovechen a usar esa página porque está muy buena y además tienen las distintas armonías de color si les cuesta esto de la teoría del color y cómo combinar colores pueden sacar muy buenas ideas utilizando adobe color y bueno de ahí explotan su imaginación y pueden crear sus propias paletas de colores y por último esta no es una página web pero es una aplicación para la computadora así que nos mantenemos dentro del rango de la computadora que es autodesk sketchbook si es una aplicación es como un photoshop es como un paint súper profesional o como un photoshop si más que nada con las herramientas para ilustrar bien lo que tiene que está muy bueno que me hizo acordar el procreate que traen los ipad que va que se puede conseguir para ipad que es en la aplicación está como para que te divide la pantalla en varias partes y vos puedes hacer un mandala o dibujar de un lado y además eso se repite de la misma forma para todos los ángulos que nosotros pongamos entonces te puedes crear tus mandalas y demás si te está muy buena la aplicación aprovechen la y también como pueden ver acá tiene su versión móvil así que los invito a que pasen a ver todo lo que tiene porque es súper genial y a veces capaz que no todos pueden pagar lo que es el photoshop entonces tenemos una versión gratuita que está para el teléfono y para descargar en la tinta de microsoft totalmente gratuito creo que no tiene ningún complemento pago así que aprovechenlo porque está muy bueno y se obtienen resultados excelentes muy bien ahora vamos a ir con la parte de aplicaciones para el teléfono así así que bueno que tengan el google play a mano porque van a aparecer varias aplicaciones que les van a resultar súper útil para teléfono o para tablet así que vamos con eso la primera de todas es photoshop sketch si el photoshop sketch es como el autodesk que le mostré gratuito es como el photoshop para la computadora acá está gratuito bien creo que tiene algunas funciones pagas pero bueno van a tener photoshop en el celular gratuito les recomiendo que se van a ilustrar con el dedo es muy difícil pero vienen algunas lapiceras que en la punta tienen una goma que eso sirve para dibujar con tablets o teléfonos y si no pueden buscar en tiendas virtuales o en tiendas en en su ciudad pueden buscar unos lapicitos que son más o menos de este tamaño chiquititos que vienen con la punta específicamente de goma y eso les sirve para para usar en el teléfono o la tablet así que está muy bueno a la parte del photoshop pasamos a la siguiente que es illustrator ambas tienen el buen manejo de capas se pueden ocultar las herramientas y demás la verdad que está muy bueno el uso no es complicado bien es simplemente ingeniárselas si no encuentran algún botón dejan apretado el dedo deslizan para arriba y para abajo utilizan dos dedos son gestos que suelen estar en el teléfono así que no van a tener ningún problema para usar estas aplicaciones si les recomiendo que ilustrar con el dedo es difícil así que se consigan algunos de estos lápices que son muy económicos porque son simplemente una lapicera con una punta de goma nada más así que se los recomiendo porque se obtienen muy buenos resultados vamos con otra aplicación que amo esta es como también como el lado de color pero para el teléfono esta es colores en armonía está súper buena se las recomiendo para que se la bajen porque se pueden crear sus propias paletas de colores también tienen las armonías de color y pueden crear después ustedes libremente pueden incorporar imágenes y tomar los colores pueden hacer todo lo mismo que nada de color pero en el interés o no así que también está bueno para cuando están aburridos empezar a jugar con los colores y sacar paletas de colores o pasan por algún lugar en la calle y ven alguna imagen alguna ilustración en la calle alguna foto y les gustaron los colores le toman una foto con el celular la meten dentro del programa le quitan los colores y obtienen una paleta de colores así que les recomiendo colores en armonía la siguiente va a estar enlazada a la que viene después pero ésta está excelente que ese snap si estás de google es gratuita es para editar fotografías pero también pueden editar sus ilustraciones por ejemplo terminan una ilustración quieren terminar de equilibrarla la pueden hacer en snap si yo recomiendo que ya exporten todo listo de photoshop de illustrator si pero en el caso de una fotografía que la sacan con el teléfono pueden editarla en snap si es que van a obtener unos resultados increíbles así que súper recomendado snap si totalmente gratuito google fotos me salgo la vida de no perder un montón de cosas yo tengo sincronizado con el teléfono por ende foto que saca en el teléfono automáticamente lo tengo en la computadora porque se me sube automáticamente lo mismo hago con las ilustraciones terminó de hacerlas en photoshop la suba google fotos desde la computadora la bajo desde mi teléfono y simplemente la suba instagram así que así de simple es tienen dos opciones la de subir con la calidad original que van a tener un límite en la nube y si no con una calidad un poco inferior que no no hace diferencia que tienen el almacenamiento ilimitado así que ahí tienen dos buenas opciones para trabajar con la nube y por último la última aplicación para el teléfono que está muy buena divertida como pueden ver acá estuve jugando un poco es más hipo ser si se llama más hipo ser posturas artísticas están no me acordaba pueden agarrar esto muy anime los los maniquí pero la idea es poder copiar bien las las posturas y demás así que pueden algunos son pagos si eso es lo que tiene está pero hay algunos que son gratuitos entonces simplemente agarran un maniquí empiezan a hacer clic en los distintos puntos del cuerpo los pueden rotar pueden girarle las manos los dedos pueden girar cada articulación que nosotros tenemos la va a tener el muñeco y pueden girarlo y pueden interactuar pueden agregar más muñecos objetos y un par de cosas más que quizás les son útiles pero bueno para posturas está muy bueno así que les recomiendo esta aplicación como les dije algunas son pagas pero no termine de darme cuenta porque la verdad mucho no la usé pero tiene tiene para usar monedas de la aplicación me parece quizás te la puedes ganar en base a cuánto uses la aplicación no lo sé bien pero los invito a que prueben porque están muy buenas las que son gratuitas pueden encontrar buenas poses y además armarlas ustedes así que también a indagar en esa aplicación y hasta acá llegó el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que les haya sido de mucha utilidad esta ilustración que ustedes ven acá lo que yo hice fue combinar un par de herramientas de esto que yo le mostré por ejemplo busqué en pinterest referencias de paisajes de ilustraciones del espacio entonces tomé colores de ahí o busqué fotografías de la galaxia y todas esas imágenes las metí en estas aplicaciones o páginas que quitan los colores le tomé los colores más destacados y eso lo utilice para pintar la ilustración entonces me quedó como una galaxia como a mí me gustaba y los colores que justamente estaba buscando pero no podía encontrarlos yo automáticamente entonces los busqué por medio de estos programas y bueno los invito a que justamente puedan combinar todas estas herramientas para que les faciliten a ustedes mucho más el trabajo espero que les haya gustado el vídeo y como ya les dije que les haya sido de mucha utilidad no se olviden de suscribirse al canal de activar la campanita y de seguirme en todas mis redes sociales a mí y a mi micrófono porque ahora somos dos así que la super novedad que les dije al principio del vídeo ahí está no me voy a olvidar de eso porque de hecho ahora ya me voy a poner con eso bien nuevo canal voy a tener un nuevo canal se los voy a dejar acá abajo para que pasen y se suscriban va a ser un canal de asmr es una técnica de relajación así que bueno espero que me sigan por ahí y les va a servir para relajarse en estos momentos de tensión de la cuarentena y de todo esto en cierre y demás les va a servir para respirar para relajarse y demás así que los invito a que me sigan en ese canal se los voy a dejar acá abajo para que puedan pasar y suscribirse en la descripción del vídeo va a estar y igual los voy a molestar por todas mis redes sociales para que me sigan también y pasen a relajarse por allá con el asmr que voy a estar haciendo así que los espero es más que nada para ilustradores y diseñadores pero como es asmr lo va a poder escuchar todo el mundo así que se llama asmr ilustrado pueden buscarlo asmr ilustrado así lo pueden encontrar estoy yo ilustrado así con los auriculares así que pueden pasar y buscarme acá les voy a dejar la imagen de cuál es el canal y de todas maneras abajo van a tener el link así que los invito a que se suscriban por mi nuevo canal como ya les dije espero que les haya gustado este vídeo y que les haya sido de mucha utilidad y nos vemos la próxima chau chau